Cada vez que llegaba el verano, mi familia viajaba en caravana al sur. Un ritual que no solo se repetía todos los años, sino que iba sumando adeptos. ¿A qué vamos a jugar? Una escondida con linternas. ¿Y nos podemos mover del lugar? Sí, Inés. ¿Y qué pasa si encontramos a uno? ¿Quieren que ponga algo de música? ¿Qué hacemos de sí? Con mi sangre te pinto y te doy los poderes más sagrados. Y poder volar. Te doy alas. Alas para volar. Y ver a los malos que se acercan. ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Chicas, eso no vale! ¡Rampa! ¡Astínate, encontré! Bueno, ¿listos? ¡Uno, dos, tres! La lagarta está llorando... Llamé al equipo de antropología forense. ¡Pare! Ya restituyeron varios cuerpos. Alguno puede ser papá. Cuando mamá se fue a Perú, ahora, me dejó el DNI para que le vaya a apagar la luz. Y en el Estado Civil decía, casada. ¡Inés! ¡Inés! Mira los que viejos son... El lagarto y la lagarta... Mira los que viejos son... ¡Qué viejos son los lagartos! ¡El lagarto! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.